Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, la artista barranquillera Shakira es catalogada como una de las cantantes más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. En esta oportunidad, la revista Alternativa Colombia, en su edición de noviembre, le hace un sentido homenaje a la nacida en Barranquilla. En dicha publicación habla de los inicios de la cantante barranquillera y el talento innato con el cual nació, ya que sus cronistas aseguran que a la edad de 17 meses recitaba el abecedario, a los 3 cantaba los números, a los 4 bailó la danza del vientre sin maestro en una escuela de monjas en Barranquilla, en el Colegio de la Enseñanza. A los 7 años, Shakira había compuesto su primera canción. Entre los 8 y los 10 años escribió sus primeros versos y sus primeras canciones con letra y música original. E indica que el 2023 y el 2022 fueron sus peores y mejores años, personal y profesionalmente. Shakira es el perfecto póster de la resiliencia. De hecho, que Shakira tiene talento, creatividad, imagen, perseverancia, elegancia, vigencia y un six-pack abdominal que le permite presentarse contra las cámaras con ombliguera y posar de espaldas y melena. Bailando domina poderosamente los músculos de su cuerpo, que otras artistas no saben, ni siquiera que existen. 54 millones de seguidores en Twitter, 90 millones en Instagram, 39 millones en TikTok, más de mil millones de reproducciones en Spotify en el último año. Y los temas sección número 53 y TQG fueron número uno global en Spotify. Loca, loba, ciega, sordo, muda, rabiosa, con las caderas que no mienten y con fama de meticulosa. Control Freak hoy es una de las cinco estrellas más codiciadas del mundo y su próxima gira de conciertos mundial será en estadios, con varias fechas por ciudad, donde el único problema consistirá en escoger el repertorio de 20 o 25 canciones entre las viejas y las nuevas, entre nostalgia y actualidad. Definitivamente los periodistas se quedan cortos describiendo a semejante artista internacional con un gran talento que deja muchos boqui abiertos y con los pelos de punta.